Esta tabla resume los principales indicadores de centralidad, su definición y su interpretación. Normalmente se analizan estos indicadores en cada investigación que aplica análisis de redes. Pues normalmente sí, porque estos tres indicadores, especialmente grado, cercanía e intermediación, son los más conocidos, los más famosos y los más utilizados. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos me da cuenta de la posición de cada actor en la red y los actores más claves, pero teniendo en cuenta diferentes aspectos. El grado está basado en cantidad de relaciones, la cercanía está basado en el concepto de distancia y en la capacidad de los actores por alcanzar a los demás. El indicador de intermediación está basado en que los actores actúan de conectores, de puentes, están en los caminos de conexión. La interpretación, por tanto, es diferente. Los actores con alto grado son actores con alto poder local, con alto prestigio, con alta influencia. Los actores con alta cercanía son con alto poder global, con mayor capacidad de acceso, con proximidad a los demás. Y los intermediarios son aquellos que tienen un poder alto porque actúan de puente, de conexión. Por tanto, tienen un alto poder de conexión, muy similar a los puntos de corte. Los puntos de corte son aquellos que si desapareciera en la red se fragmentaría. Por tanto, podríamos decirlos que son actores con un alto poder en la cohesión de la red. Son claves en la conexión de la red. Todos estos indicadores de centralidad lo que me están señalando es cuáles son los actores más centrales al tiempo de cuál es la posición de cada actor en la red. ¿Para qué se suelen utilizar los indicadores de centralidad? Los indicadores de centralidad son buenos para identificar los actores más centrales. Y como me señalan cuál es la posición o el grado o la cantidad de relaciones que tienen los actores en la red, podemos comparar si los actores con alto grado, por ejemplo, son personas que reproducen algún tipo de comportamiento similar o si la cantidad de relaciones influencia, por ejemplo, determinada tipo de acción. Es decir, ¿las empresas con alta intermediación son empresas que tienen mejores resultados económicos? ¿Los actores que están más cercanos en una empresa al resto de los actores de la red son personas más productivas? ¿Las personas que tienen un alto grado en su red personal son personas más felices? Es decir, los indicadores de centralidad me van a proveer de información sobre cantidad de relaciones, cercanía al resto de los actores, capacidad de conexión, capacidad de conexión de toda la red, y por tanto son muy útiles no solamente para estudiar su perfil, sino también para estudiar qué posibles consecuencias tiene ser central. Es decir, ¿los líderes tienen mejores resultados? ¿Son más felices? ¿Son más responsables? ¿Tienen más problemas? Esto me va a señalar los indicadores de centralidad. Los indicadores de centralidad simplemente me van a dar el resultado o la fotografía de quiénes son los actores más centrales y qué valor tiene cada actor en cada uno de estos indicadores. Un análisis posteriormente posible es tratar de ver si la centralidad de los actores influencia algún tipo de comportamiento, ya sea felicidad, productividad o aquel en el que el investigador esté interesado.